Porque esperar es mejor, a ver si la regla viene Decisiones, Ave María, cada día, mi señor Alguien pierde, alguien gana, Ave María Venimos, regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos 93.5 FM y Somos Televisión Yolive Cnello, gerente del CEMAT, es nuestra primera invitada Yolive, bueno, en la parte anterior hablábamos de la cultura que había tributaria en el municipio De lo que han venido haciendo, de cómo han venido implementando cosas nuevas Pero, ojo, hablamos de cobrar, 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 cobrar Y más allá de, bueno, de ser buen ciudadano, de estar al día, de pagar ¿Qué le dan ustedes al contribuyente? Sabes que el impuesto de actividad económica es el que más utilizan los contribuyentes Porque se aplica a través de la actividad que realicen Nosotros en nuestra ordenanza, ahorita a través de la reforma Para hacer una motivación, hemos puesto unos porcentajes Los cuales pueden ser utilizados por nuestros empresarios o nuestros establecimientos Que es aquellas personas que tengan más de 5 trabajadores Van a tener, si están inscritos en el seguro social Pueden tener un beneficio de 10 Y así sucesivamente de 5 a 25, el 10%, de 26 a 30, un 15% Hasta llegar a un 25% Es importante en un llamado a nuestros contribuyentes Eso está a partir del artículo 96 De la ordenanza de actividad económica Para que lo ubiquen y nosotros podamos presentar esos beneficios a todas esas personas Que hacen vida en nuestro municipio Porque la idea es llamar a invertir acá en el municipio de Ibarra Yo le digo, hablas de artículos También es muy importante Más allá de que ustedes digan que sí existe la cultura Que sí existe, de que el contribuyente sabe lo que debe hacer Y lo que tiene que hacer Pero sin duda alguna, si desde el CEMAC Se realizan cursos, si desde el CEMAC Se realizan actividades para que el contribuyente vaya y aprende Y sepa que es el artículo 96 Sepa cuál es este artículo Sepa cuál es el otro artículo Sin duda alguna, ustedes también van a contribuir A que esta cultura tributaria en el municipio Pueda expandirse un poco más Nosotros en nuestra página web Y en nuestras redes Hemos dado la publicidad de una escuela tributaria Hemos comenzado a partir de enero A realizar talleres Tanto a los contribuyentes Haciéndole un llamado A los fines de que puedan conocer El contenido de nuestra ordenanza Ya hemos realizado el taller de impuestos de actividad económica Realizamos el taller de la ordenanza De expendio de bebidas alcohólicas Y próximamente vamos a estar realizando El taller de publicidad Hemos hecho un llamado a todos los contribuyentes Lo estamos haciendo semanalmente A los fines de que puedan conocer El contenido de cuáles son sus deberes Y cuáles son sus derechos Dentro de los que están establecidos en nuestra ordenanza Estas actividades son gratis ¿Quiénes pueden asistir a dichas actividades? Nuestras actividades son gratis Pueden ir cualquiera de las personas que estén interesadas La mayoría de las personas que nos visitan son contadores Son los contadores de los establecimientos O de cualquiera de una de las empresas El cupo ha sido prácticamente de 50 personas Y se está realizando dentro de nuestras instalaciones En la Torre David, Planta Mezanina Más allá de esta gira de medios que mencionabas Se hace para dar conocimiento a todas las personas A eso que tú estás explicando Mencionando las redes sociales también ¿Cómo las vienen llevando? Las hemos venido llevando con mucha afluencia Con todos los trámites y los servicios Que aplica o que se realizan en el CEMAC Y incluso con todas las actividades que hemos venido realizando Y con todos los operativos Nos estamos en Instagram Arroba, Dirección de Hacienda Tenemos en Facebook Prensa CEMAC Y tenemos también Prensa CEMATIC Que es Instagram Ahora se mueve mucho esto Sí, ahorita se mueve De las redes sociales Y también los buscan por allí Si les hacen consultas Sí, nos hacen muchas consultas Y allí el encargado de nuestra prensa Se comunica con el contribuyente Incluso hacemos llamados también Directos a las empresas y a los contribuyentes Y Olivia, ¿qué contenidos se ven en estos talleres Que están ustedes realizando? Por ejemplo, cuando estamos haciéndole El de la ordenanza de expendio de bebidas alcohólicas El contenido es muy nuevo Porque allí hemos colocado todos Los que son los deberes Y cuáles son sus sanciones al no cumplir Es necesario destacar Que no teníamos una ordenanza De expendio de bebidas alcohólicas En nuestro municipio La que existía era del año 89 Y hemos decidido realizar una nueva ordenanza Y la que estamos aplicando ahora Todo el contenido que va Básicamente es todo lo que nosotros aplicamos Al momento de ir a un establecimiento ¿Cuál es el acto que tienes que aplicar Para pasar la declaración de actividad económica? ¿Cuáles son las sanciones En caso de omisión O que no cumplas con ella? ¿De allí entonces parte todo? Parte todo Sí, esos son los contenidos Que están dentro de la ordenanza ¿Y si no se hacían desde el año 89? Entonces hay bastante que actualizar Pero eso es con respecto A la ordenanza de expendio de bebidas alcohólicas Que no la tenían Y por supuesto hay muchas personas Que no cumplían con ello Y nosotros ahorita estamos reforzando Lo que es la autorización Para ese expendio de bebidas alcohólicas ¿Y es uno de los principales mercados Que tienen allí en el SEMAC? Podríamos decir uno de los segundos Porque el primero Es la actividad económica Toda persona Que quiere Formal, informal Todo entra allí Todo entra allí Pero toda persona Que quiere ejercer Una actividad dentro de nuestro municipio Está obligada a cumplir Con el impuesto De actividad económica Y la mayoría Lo que se aplica Es el impuesto De actividad económica Claro Yolive Bueno El mensaje final A toda esta audiencia Que de seguro También tienen que ir Están pendientes Dejaron claro Muchas de las cosas Que se hacen Desde el SEMAC Quiero felicitar A todos los contribuyentes Que han ido a cumplir Con su deber formal En nuestras oficinas Receptoras Hago a través Un llamado también A todos los contribuyentes Que los esperamos Con las puertas abiertas Para atenderlos Y que sigan cumpliendo Con sus beneficios Y con sus deberes Para que nuestro ciudadano alcalde Pueda seguir con la transformación De nuestro municipio Y llevarlo a un municipio potencia Pueda cumplir Y cumplir con todos Sus compromisos Que ha venido realizando A través de que comenzó su gestión Todo lo que tiene que ver Con el bacheo El mantenimiento de sus plazas Todo lo que tenga que ver Con las áreas verdes Y con el área de deporte Y salud Yolive Muchas gracias Gracias por su visita Yolive A ustedes Nos acompañó En esta primera parte De la entrevista En diálogo abierto Hacemos una pausa Y regresamos ya Con nuestro segundo invitado No vale Ha decidido tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto A una vecina Que es casada De la manera Más vulgar Y descarada Que cuando su marido Al trabajo Se haya ido Lo llamé para el Cerro Lo llamé para el Lo llamé para el De la manera Muchísima